Capilla San Benito Porriño Las 8 menos 5 de la tarde Calle Manuel Rodríguez Viernes 23 de diciembre del 2022 Paró de llover Está el suelo mojado de la lluvia Hay un pisote ahí Que pasaba por aquí la nacional 550 Pone kilómetros 157 Pero es nuevo Cortaron los árboles viejos Estaban podridos por dentro Gumbich